Recuerdo dónde estaba la estación de radio, por aquí, la pusieron en la parte fea de la ciudad. Qué lindo que pienses que hay una parte bonita. Creo que el 1% trae la parte bonita. Esto es por lo que nadie habla sobre Gotham, ¿ok? Está prácticamente muerta. Parece que ustedes no son de aquí. Es probable que no sepan. El Buró de Turismo de Gotham cobra impuestos a forasteros. Así que, teléfonos, billeteras, relojes, ahora. Amigos, nosotros no queremos problemas y tal vez podamos hablarlo, ¿no creen? Hablarlo. Está bien, yo hablaré primero. ¡Ay, qué maravilla! ¡Al suelo! ¡Ahora todos al suelo! ¡Levanten las manos! ¡Oh, diablos! ¡Refuerzos a Nolan y Bordon! ¡Flecha verde visto en Nolan y Bordon! Señor, no queremos problemas. Sí, díselo a Oliver Queen. ¡Oliver! ¡Ya, suéltalo! ¡No, suscríbete! ¡No, suscríbete! ¡No, suscríbete! Gracias.